¡Muchas gracias por su cordial preferencia! Aquí estamos nuevamente con PBC Noticias en el condado de Vambix. Nos vamos ahora con las noticias de tecnología y computación con nuestro tecno reportero Rodrigo Aguilar. Adelante. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen día de acción de gracias y que puedan haber logrado hacer buenas compras en el llamado Viernes Negro. A lo que yo quiero dar gracias es a la lista de los 10 momentos más influyentes de la década, refiriéndonos al ámbito tecnológico y de Internet. Y empezamos. En primer lugar, Craig List. El sitio web de anuncios clasificados gratuitos expande más allá de San Francisco en el 2000, afectando a periódicos de todas las partes del mundo, principalmente acá en Estados Unidos. En segundo lugar, el lanzamiento de Google AdWords en el 2000. Permite a los anunciantes dirigirse a sus clientes con precisión milimétrica. En tercer lugar, Wikipedia, la enciclopedia gratuita de fuente abierta que se lanzó en el 2001 y que hoy presume de más de 14 millones de artículos en 271 idiomas diferentes y de unir a desconocidos en proyectos comunes. En cuarto lugar, el cierre de Napster en el 2001 abre las puertas y las compuertas del intercambio de archivos. En quinto lugar, la salida a la bolsa de valores de la empresa Google en el 2004 pone al buscador en camino a impulsar incontables aspectos de nuestra vida diaria. En sexto lugar, la revolución del video online en el 2006 lleva a un boom del contenido casero y profesional en Internet y ayuda a remodelar todo, desde la cultura pop a la política. En séptimo lugar, Facebook se abre a estudiantes no universitarios y Twitter despega en el 2006. En octavo lugar, el iPhone debuta en el 2007 y los smartphones pasan de ser un artículo de lujo a una necesidad. Con una aplicación para casi todos los aspectos de la vida moderna. En noveno lugar, la campaña presidencial de los Estados Unidos en el 2008, en la que Internet cambió todas las facetas de gestión de una campaña. Y en décimo lugar, las protestas electorales iraníes en el 2009, cuando Twitter demostró ser vital para la organización de manifestaciones y cómo hacer protestas. Estos fueron los 10 momentos más influyentes del Internet y bueno, para terminar, no es bueno que Windows esté solo. A poco tiempo del lanzamiento de nuevo sistema operativo Windows 7, una nueva distribución Linux sale a mostrar sus virtudes. Se trata de Constantin, la versión número 12 de Fedora. Miles de desarrolladores alrededor del planeta participan activamente del proyecto Fedora y ahora anuncian que la nueva distribución ya está lista para ser bajada en sus versiones para computadoras de escritorio, portátiles y servidores. Por supuesto, es gratuito, tanto para ser usado, modificado y distribuido. Entre sus novedades, trae un mensajero instantáneo que soporta chat, video y audio. Es compatible con una gran cantidad de plataformas. Por otro lado, trae soportes para equipos de audio Bluetooth para no tener que lidiar con cables a la hora de escuchar música o querer entablar una conversación con alguien. Bueno, eso es todo por ahora y los invito a vernos en Internet en www.pvcnoticias.com, además de nuestros espacios de YouTube, Facebook, Twitter, con nuestras claves PVC Noticias. Estamos en contacto, pueden escribirme y dejarme sus comentarios y para un mejor mundo, Piensa Verde. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por tu completo informe. Le toca ahora el turno a Emma Vélez y todo el mundo del entretenimiento en nuestro condado. Este segmento de noticias es auspiciado por Publix. Gracias, Horacio. Ahora nos trasladamos a tu tierra natal, Argentina. El cantante argentino Sandro está mejorando poco a poco su estado de salud. Luego de haber sido sometido a un trasplante de corazón y pulmones, su médico informó desde una conferencia de prensa en el hospital donde se encuentra en la provincia de Mendoza, que ya no requiere de un respirador artificial, también explicó que la evolución continúa siendo normal dentro de los parámetros establecidos. Aunque todavía presenta algunos inconvenientes con la función renal. Esperamos que se recupere pronto. Por otro lado, la banda mexicana El Recodo de Cruz celebra sus 70 años de aniversario, recibiendo reconocimientos y premios. La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas les otorgó un reconocimiento por sus 70 años de trayectoria. Al mismo tiempo, se les entregó un disco de platino por 100.000 copias vendidas en Estados Unidos y otro de oro por más de 50.000 copias vendidas en México. Poncho Lizarraga, integrante de la banda, aseguró que la banda está muy contenta y a pesar de tantos años de trabajo, no hay cansancio ni sueño, que lo único que tienen son las ganas de poderlo compartir. Definitivamente una buena razón para celebrar con toda su fanaticada. Muchas felicidades a esta talentosa banda, quienes además aprovecharon la oportunidad para anunciar que su próximo disco saldrá a la venta el próximo 1 de diciembre. Eso es todo por esta semana. No dejes de escribirnos a entretenimiento.pvcnoticias.com Hasta la próxima. Nueva pausa con nuestros amigos oficiantes en PBC con las noticias de la Costa del Tesoro. Lo que se viene. Un dentista en West Palm Beach regala servicio dental gratuito para las navidades a la comunidad hispana. Y además, la cultura local con Joaquín Regón y Butaca 7. Ya venimos. Revista Gente Latina donde usted puede leer, aprender y conocer sobre artículos de inmigración, negocios, turismo, además de salud, moda y belleza. La puede recoger en su lugar de preferencia los primeros días del mes o encuéntrenos en internet en gentelatinamagazine.com Revista Gente Latina La única revista regional de la Florida Gente Latina El orgullo de ser latino